¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Dead Space, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, con el objetivo de destruir las cápsulas de veneno de los tripulantes, 4 de 8. Y luego habrá que envenenar al Leviathan, espero que tarde mucho en llegar. Voy así de inventario. Me tomé otro botiquín pequeñito más y voy equipado con lo justo, con lo justo para que ahora el juego me ponga más monstruos y los monstruos me den regalitos. Te suelen dar lo que tú vas necesitando. Vamos por aquí. Ya me cargué a un monstruo que había en la pared, eso que tengo adelantado. Y no se regenera ni nada, está todo bien. Ya que hay por ahí, por el elevador. Y vamos allá. Vale, todo bien por aquí. Todo bien, todo bien. Aunque aquí me saldrá de todo ahora, ¿verdad, juego? Voy a desviarme un poquito, a ver si hay regalito. Mira, mira, ya hay de todo, ya hay porquería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¿Qué es eso? ¿Qué? Está congelado, está congelado. Aprovecha, aprovecha. Reviéntalo, reviéntalo. Reviéntalo. Recarga, recarga. Ah, ya, 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 ya. No era tan feroz. No es... Oh, sí, sí que era tan feroz. Que sigue vivo, que sigue vivo. De hecho, no te extraña que sea regenerador, ¿eh? Se muere. Ya ha hecho ruido de morir. ¿Y qué te ha dejado? Un nodo. Dime que es un nodo. Es un nodo. Es un nodo. Pues Q, para curarte. Puedes entrar aquí. Y hay regalitos, regalitos. Muchos regalitos. Bien, juego. Muy bien. Combustible, energía. Bueno, era como un jefecillo entonces eso, ¿no? ¿Qué? Estoy harta de reventar una caja y que me salga una especie de bicho. ¿Cuánto tiene? 12. Recarga. Abre aquí. Energía de plasma. Abre aquí. Hay que reventar a esto. Reventar. 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 Lo que pasa es que me cargo también al tripulante cuando hago esto. Qué pena, ¿no? Habría una manera de romperle la joroba y salvar a mi camarada. No, ¿verdad? Eh, pues sí, la había. Tú has matado por matar. Luego te saldrá el final. Malo. ¿Te imaginas? Sí, cárgate. Restabilizador. Ya tenemos 5 de 8 cápsulas. ¿Dónde hay que ir ahora? Bueno, a coger todos esos regalos y te indica que es por allí. Romper. Vamos a dar un paseíto. Te tendrás que ir por el ascensor. Oye, que se... No quiero ir. Que se está oyendo. Se está oyendo. Vale, coge esto. Créditos. Fíjate, fíjate. Energía. Y creo que ya está todo cogido. No, no. Por ahí he visto algo verde. Te, 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 te... ¿Qué ganas tengo cuando yo complete el juego? Empezarlo otra vez. Ya sabiendo todo lo que tengo que saber. Apuntando muy bien desde el primer día. Va a ser todo muy guay. Que vosotros no lo vais a vivir. No, vosotros estáis viendo mi versión de a ciegas. Mi primerísima vez. Pero yo esto lo voy a rejugar. No quiero ir, no quiero ir. Crees que se está oyendo una cosa muy mala. Nivel. Estamos en el 1. Pues habrá que ir al... 2, 3. Le he dado al... ¿A qué le he dado? La verdad, creo que le he dado al 1. Si vas al 2. Del 2 creo que he venido. ¿No? La B. Ante la duda, la B. La B que te indica que tienes que ir al nivel 3. De acuerdo, juego. Just. Por allí. Vamos a ver si desviándome un poco hubiese regalito. Ah, reviéntale directamente. Qué fácil, ¿no? Tú has sido súper fácil. 6 de 8. Y luego... Y luego como que tienes que irte otra vez. ¿Dónde? ¿A el almacén? A lo mejor, juego. Me indica abajo, ¿no? Nivel 2. Vamos primero al 2. Y a ver qué te dice en el 2. A ver si te sale la... El caminito. Me pongo aquí. Y no. Va a ser en el... ¡Oh, oh, oh! ¿Pero cómo te habías dejado todo esto, mujer? Créditos. Créditos. Madre mía. Que yo no he estado aquí, ¿eh? En ningún momento. Me voy a tomar un botiquín chiquitito. ¿Por qué el juego me acaba de dejar todo esto aquí, explosivo? ¿Qué me va a pasar? Vete al ascensor. ¿Y si te vas por aquí? A la zona de refrigeración. Creo que no, que no. Que el juego no quiere ni oír hablar de irte a la zona de refrigeración. Vete al nivel 1. No quiero, no quiero. Vale. Ahora sí, le das a la B, otra vez. Y te indica que tienes que darle aquí. Sustituyendo depósito de nutrientes. ¿Qué ha implicado ese depósito de nutrientes? ¿Ahora qué? Ahora te tienes que ir por ahí. Otra vez. Tienes que hacer varias cosas aquí. Sustituyendo depósito de nutrientes. ¿Qué? ¿Y qué hago yo con el depósito ese de nutrientes? ¿Qué? Tienes que hacer algo. Ajá. Vale. Y no te puedo dar aquí. No le puedo dar al panel estando yo ahí colocado. Vamos a ver. Le doy aquí. Sustituyendo depósito de nutrientes. ¿Te vas corriendo? Ah. Ah. No. Sustituyendo depósito de nutrientes. Vale. No, 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 no. Solamente con congelar a lo mejor ya iba bien. ¿Esto ha reventado? Sí, ha reventado ya, ha reventado ya. Eso es lo que queríamos, ¿no? ¿Siete? Eh, sí, siete de ocho. Según jamón, los necromorfos han transformado todo esto. A ver a dónde te indica esto que te tienes que ir. Ti, 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 ti. Pues es como que todavía tienes que hacer algo por aquí, a lo mejor. Al nivel dos. A lo mejor en la sala de refrigeración. Porque esto te lo está dando en el orden que quiere, pero tú podrías hacerlo como a ti te diera la gana. Mientras luego las ocho estén destruidas. Recarga. ¿Qué te va a salir? No será otro nodo. Es otro nodo. Sí, y ya puedo montar un negocio de nodos. Sí. Ah, y guardar. ¿Por qué? Juego, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer ahora? Me va a poner un monstruo terrible, ¿verdad? Guarda aquí. En peligro ambiental dos. Seguro que deseo guardar. Juego. Ti, 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 ti. Registro. No, 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 no. ¿Qué? Tiene una trampa. Me han puesto un oro como cebo. Qué fuerte me parece. Qué fuerte. Qué fuerte. Venga, venga. Que tú puedes. Tú puedes. No gastes nada. No gastes nada. Vale. Me gusta. Oye, me encanta el que te arrastra porque te puedes quedar absolutamente quieto. Es en el tramo final cuando va a tener la visión de la cosa. Yo lo llamo el del ojo porque me recuerda en Resident Evil 4 un enemigo que había con un ojo amarillo y le tenías que disparar en el ojo. Por eso me voy a disculpar que yo a la cosa esta amarilla lo llamo el del ojo. Vamos a ver si... ¿He llegado a coger el semiconductor de oro? Sí, lo he debido a coger. Sí, pero aún así voy a volver. No vaya a ser. Que te hayas dejado algo. Vale, viniste por aquí. Viste el oro. El bicho te atrapó. Chup, 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 chup. Y... No me ha dejado nada. El conductor de oro ya era el premio en sí. Registro sonoro. ¡Ay, tempo! Te he echado mucho de menos. ¡Ay, tempo! ¡Uy! De hecho, no hay nadie. Solo... Más basura orgánica por todos lados. Iré a la cubierta de extracción. Creo que ahí no he mirado todavía. Estoy harta de... Bueno, la energía de plasma bien, pero del combustible estoy harta. Estabilizador. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer ahora? Entrando en zona de gravedad cero. Vale. Espérate, recarga. No hay bicho, no hay bicho. No va a pasar nada. No va a pasar nada. De aquí... ¿Te puedes ir allí, a lo mejor? ¿A dónde entonces? Aquí. ¡Ah! La electricidad a lo mejor era mala. Claro, claro. ¡Uf! Vale. Vale, 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 vale. Por aquí. Vale. Es que te has seguido directamente ahí. Sí que... Madre mía, Isaac. A ver, ¿por dónde hay que ir? Dale a la B. La B te lo suele indicar bien. Tienes que ir por ahí. ¡Uf! ¿Y qué voy a hacer con la electricidad? ¿No hay para de desactivarla? ¿O te tengo que paralizar? Voy a intentar. Que a lo mejor te han dado la estabilización para eso. Sí. ¡Ah! Y luego... No, no, no. Quería darle a la B. Por ahí. ¡Ah! Que ha vuelto... Es verdad, ha vuelto la electricidad. No tenéis que haber dado mucha más prisa. Ah, vale. Por aquí. Por aquí. Y ya estoy fuera de peligro. Creo. Creo. No. 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 Estás fuera de peligro. Vete ahí. Vete. Los pinchos. ¿En serio? Cuando te intentas ir ahí... Ah, no, no. No. Te ha herido esto. Vale, vale. Recarga. Oye. Regalo. 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 Ven a mí. Regalo. Ven a mí. No viene a ti el regalo. Vuelvo. Vuelvo. ¿Has hecho ruido de morir? Y no me deja un miserable crédito. Está todo bien. ¿Ves? Por allí. ¿Puedes saltar? No. Te tendrás que ir. ¿Pero cómo? Ah. Así sin más. Cuidado que ahora no tiene aire. Por algún motivo. Bueno, bueno, bueno. ¡Hala! ¡Hala! Ah, vale. Es por esto. El motivo es este. Ya. Objetivo completado. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tío. Me voy a tomar una curación. Ven aquí. Energía de plasma. Recarga y curación. Mira. Y era el mediano, creo. Estoy viendo. A ver si me han dejado algo más. No te han dejado nada más. No te han dejado nada más. ¿En serio? Qué miseria. No tocará ahora el Leviatán, ¿eh? Que no, que no. Que el Leviatán lo vamos a dejar para el próximo día. ¿Están muertos? Sí, sí que están muertos. Lo que voy a hacer es alguna mejora. Ya que tengo el nodo. Tienes que ir por aquí. No estoy segura, ¿eh? ¿Qué? Ay, la electricidad. No quiero, no quiero. Sí, sí. Que tienes que hacer todo el camino de vuelta, ¿eh? Te pongas como te pongas. Lo tienes que hacer. ¿No? ¿No? Tú verás que vas a palmar, pero no pasa nada. No pasa nada. No. Ahí no puedes ir. Desde aquí quizás se te hará más fácil. De aquí puedes ir allí directamente incluso. Congelada. Y... A casa. Claro que saliendo de gravedad cero. Te recargas esto. Y espero que no me pongan nada a la vuelta. No, no. Lo que el juego quiere ahora es que luches con el Leviatán. Eso quiere. Vamos, 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 vamos. Creo que por una vez en mi vida voy a mejorar la cortadora de plasma. Me lo estoy planteando, ¿eh? Sí, no, quiere... Sí, no, quiere... Sí, sí. Que esto quiere que te vaya. Ay, no. Bueno, nivel cero uno. Ay, un pelito aquí. Y otro pelito aquí. B... Sí, sí. Por allí está la salida. Qué ganas tengo. De que me digan, ¿puedes coger ya el monorraíl y para casa que te vas? Pero bueno. No, no, no os he congelado casi. Y... Pero bueno. Energía de plasma. ¿Creéis que me he salido a cuenta? ¿O he ganado lo mismo que he perdido? No sé, a veces el juego te pone bichos por tu bien. Ya me di cuenta en el capítulo anterior que esos dos bichos que me pusieron en un momento dado me soltaron botiquín mediano, los dos, y es porque los necesitaba. Y eso hace el juego, de verdad. El juego simplemente quiere ayudarte. Tú confía en el juego. ¿Vale? ¿Ve? Sí, sí. No te lo piensas más que sí, que te tienes que ir. Pero que tú estás infectada ya, mujer. Que creo que esa que pide ayuda ya no es salvable. A ver, podemos guardar, podemos ir al almacén. Y en el almacén, bueno, vamos a guardar todo lo que haya... Como me han matado en un momento dado en este capítulo, ya sabéis que los objetos que te tocan son diferentes. Entonces, si veis, por ejemplo, que tengo... ¿Qué me ha tocado? Carga de impulso. Es porque en esta última ronda me ha tocado. Combustible inflamable, carga de estabilización... Vamos a mover algo de la caja fuerte. Qué poquito botiquín. Vamos a tener que comprar. Oh, nodos. Hay un montón, hay un montón. Munición lineal, carga de impulso, que todo eso lo iré vendiendo yo también, ¿eh? Ya que no pienso comprarme el arma de carga de impulso. Ni de cuchilla de sierra. Todo esto se va a vender en un momento dado, al final de todo. Voy a guardar. Estamos en la mejora. Voy a mejorar la cortadora de plasma. ¿Para que haga más daño? No. Para que tenga más capacidad, para que recargue antes, para que haga más daño. Yo creo. Uh, se mejorará el daño en dos PTS. O para la capacidad. Lo de la capacidad también estaría bien. ¿Enviar nodo a este circuito? Sí. Que haga a tope de daño. Me vendrá muy bien. Hacemos otro, otro más. El siguiente, ¿qué sería? Un nodo de soldadura. ¿Enviar nodo a este circuito? Otro nodo para eso. Y ya. Y el siguiente sería más daño. Otro nodo para eso. Error de proximidad. No se detecta un nodo contiguo. Ah, claro, claro. El nodo contiguo sería esto, esto, esto. Eh, vale. Luego tendrías que recargar o la recarga o ya hacerte un nodo anterior para la capacidad o la velocidad. Pues ya está. Me iba a despedir de vosotros y no iba a hacer el Leviatán en el vídeo de hoy, pero lo voy a intentar. Y si me matan, entonces sí que lo dejamos. No, es que creo que va a ser como un jefazo, ¿no? Yo lo intento. Aunque sea para saber a qué me enfrento. Entonces ya si te matan lo dejas y lo intenta el próximo día. Ve por aquí. Más que nada porque tengo curiosidad de... Vale, ya puedes ir al almacén de alimentos. Se ha desbloqueado. Y eso estaba por aquí. Además la puerta más grande, terrorífica. Tráetelo todo, tráetelo todo. No vayas hasta allí que puede ser una trampa. No, no llega hasta aquí. Es un registro sonoro. Combustible inflamable. Vale. Y créditos. Vamos a ver si esto de verdad hace todo ese daño que se me ha prometido. Tráete esto para acá. Y no sé, no sé qué tendré que hacer con este bicho. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de filtración. Objetivo completado, ¿en serio ya? Eso era envenenar al Leviathan. El veneno no era lo suficientemente fuerte. Sigue vivo. Entra ahí y mátalo antes de que contamine toda la nave. Objetivo añadido. Ahora sí. Revienta tú al Leviathan manualmente. A ver cómo va. Destruye las cápsulas de veneno. Eso está hecho. Reciclar la atmósfera. Envenenar al Leviathan. Y matar al Leviathan. Según jamón, los necromorfos han transformado a parte de la tripulación en esas cápsulas de veneno que contaminan el aire. Venga, vamos a hacer un primer intento. A ver, a ver si a la primera mato al Leviathan. Y si no, pues ya el próximo día. Oh, no. Encima va a ser en gravedad cero. En serio. Esto es un regalo. Esto es un regalo para mí. Sí. Sí que era un regalo. Leviathan. Leviathan. ¿Dónde te quieres ir? Bueno, por lo menos no hay falta de aire. ¿Dónde te indica la B que tienes que ir? Creo que te indica precisamente la puerta, ¿puede ser? No, te indica allí. ¿Allí? Pues yo me voy allí. Leviathan. Congélale. Congélale. Y... Vamos a poner esto así. Con las bombonas, las bombonas. Congélale. No sé yo si esto hace mucho daño, ¿eh? No sé, no sé. ¡Ay! A lo amarillo. A lo amarillo. Congélale. Y a lo amarillo. Congelar. Congelar. Y cuando salga lo amarillo, pues ahí que te va. ¿Y si te pasa aquí, más fácil a lo mejor? No. Por favor, más amarillo. Amarillo. Ya no te queda. Ya no te queda. ¡Claro! Esto tiene como un barrido. Vale, vale. Esto ya para el próximo día, ¿eh? Va a tener 800 evoluciones encima, ¿no? Vete. Y... Por favor, amarillo. Vete. Sí, eso parece que te ha escocido, ¿eh? Ah, pues sí, ya se había ido. Vete. Y... Te lo has comido. Mira, muévele esto ahí. Y... ¡Que va, que va! ¡No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero! ¡No! Vete. Y... Nada. Cortadito por la mitad. Pues ya el próximo día nos vemos aquí destrozando al Leviathan. Ahora sí que sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa.